Y el Movimiento Yo Soy 132 va a realizar su primera convención nacional los próximos sábado y domingo. Lo hará en Atenco, dicen que esto tiene una importancia histórica, simbólica y social. La postura antipeñista que comparten el Movimiento Yo Soy 132 y el Frente en Defensa de la Tierra los unió para organizar la primera convención nacional contra la imposición que se celebrará en Atenco el próximo fin de semana. Apunta hacia la unión de fuerzas con el fin de impedir que Peña Nieto llegue a la presidencia por los intereses nacionales y extranjeros que éste representa de continuar y profundizar el neoliberalismo en México. La fallida estrategia de seguridad nacional... América del Valle, quien en el 2006 sufrió la persecución del gobierno de Enrique Peña tras los disturbios en San Salvador Atenco, reconoció tener miedo por su seguridad en caso de que sea declarado presidente constitucional. Por supuesto que temo, temo por mi seguridad. A nadie le encantaría, a nadie le gustaría ser perseguido, a nadie le gustaría ser objeto de encarcelamiento. Y mi temor justo me lleva a luchar, me lleva a hacer un llamado a todos a que estemos en alerta y a que impidamos a toda costa la imposición de Enrique Peña Nieto. La convocatoria donde se buscarán planes de lucha en contra de lo que llamaron imposición de las autoridades está abierta a toda la población. Para abrir la discusión del programa se analizará el documento del Movimiento Yo Soy 132 que integra los planes de acción del Movimiento. TBCN, Alexandra Gás.